ok nueva tienen dos segundos ya saben como siempre código eléctrico a ver qué onda qué onda qué onda qué pez y nada bueno nada bueno la verdad a mi parecer pero bueno porque la excepción de destacado tenemos lote bombardera brillo tormenta que tengo un hombre raro pero bueno tiene su segundo estilo igualmente su unicornio y las picotas a mí porque todo este lote vale 1900 pago en la skin sola con su mochila 1500 y las picotas a 1200 caras y cajina bueno que raro nombre tres estilos por 800 pago yo creo que pues si vale la pena al tener tres estilos encajado igualmente tres estilos por 800 está bien esta picota por 800 si estuviera 500 de teoría de 10 cada vez que va picando se va pues hay estos gráficos no es que la progresa para casa de la gente embarcación de embalaje por 800 y camuflaje caja confeccionada por 200 ok la decisión de acá tenemos lote de geométrico skin geométrico un poco con sus diferentes estilos su mochilita que tiene un segundo estilo es reactivo que la picota y nuestro estilo sino que sólo que esté reactivo y este no es reactivo creo algo así que el camuflaje que pues si está curioso pero pues hay mejores pero yo 2100 pavos el lote más o menos que la skin con su mochila vale 1500 igualmente la picota 1200 y como flasca por 500 de la sección de ver tenemos a china qué buena skin joda que su mochila que puede ser esta interesante y delirio con su mochila o que hizo mochila es muy buena pero el skin no ayuda que es para cada parte sombras por 800 ah por acá burpe que pues son dos cosas una es ejercicio y el otro es como un eructo ahí está proyecto de puil por 200 y huracán por 200 pavos esta mochila no lo había visto literal nunca que hay por acá mujer que todavía sigue y caballero luna ok esa fue la tienda hoy ya saben como siempre si me se van a comprar los que sería mucho que puse en el código lexar opa